Adiós me la pongo. Me la pongo. Me la pongo. ¿Para quién le...? Es para pagar un pedo. Para, para, para. No hagas nada. ¿Dónde le dices? ¿Dónde le dices? ¿Dónde le dices? ¿Dónde le dices? Te lo pongo. Me voy a hacer un poquito. Queda curiosidad. Voy a pensar... ...la ventina. No, no lo voy a abrir. Mar... Dale. ... ed... ...stuf. No, no sé. ¿Ya? A ver, ahora, ahora. ¿Ahora? Sí. porque hay muchas cosas voy a mirar de a uno sacalo a ver es esto ¿cuál estás mirando? ¿el grande? si aerolíneas argentinas esta era aerolíneas avión no 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 compramos pasaje ¿a dónde? mi amor leí, buscá y por ahí dice acá por ahí no bueno, seguís mirando el sobre a ver si te das cuenta ¿qué es? falta, pero hay para todos pusimos solo esto para que lo vieras hay para todos, hay para los tres vamos a ir a un avión a ver su luna eso parate si yo gracias hola ¿qué es? hola